¡Hola! ¿Qué tal amigos de Icono Veracruz? El día de hoy nos encontramos en las oficinas del licenciado David Velasco Chedraui. Muchas gracias licenciado por recibir a Icono Veracruz, en donde vamos a hablar un poquito acerca del panorama político-empresarial del Estado. Muy bien. ¿Cómo se encuentra? Pues bien, ya es un poquito temeroso por todas estas circunstancias que se han venido dando con hoy. El coronavirus, pero bueno, lo que comentábamos hace un momento, estamos tomando las medidas, pero sí veo que este virus pues está afectando de una forma muy impresionante, muy grande a la economía. Jalapa, pues bueno, como comentábamos, nunca habíamos visto las calles vacías. Exactamente. Y vemos que sí, digo que también comento con amigos, empresarios que tienen sus negocios, y todos coinciden que están pasando por una etapa difícil. Sí, son muy pocos los que me han comentado que ahí van, pero la mayoría se quejan del momento, de la situación que está viviendo Jalapa. Creo que el coronavirus pues vino también a agravar un poco más de lo que ya traíamos arrastrando. Pero pues bueno, yo creo que ahorita lo que aprovecho para comentarle a la gente, que hay que tomar las medidas pertinentes, tratar de no saludar de mano, tomar mucha agua. Me decían que también gárgaras de agua con vinagre de manzana, que también es muy bueno. Tratar de evitar los lugares públicos. Y pues yo creo que con buenas medidas, pues yo creo que no hay necesidad de entrar en pánico, creo que se puede resolver en este tema. Eso, la palabra pánico, ¿no? Que ha generado en la sociedad, ha sido que igual mucha gente empieza a hacer compras de pánico. Nos decían algunos otros empresarios que no es necesario hacerlo, ¿no? ¿Qué opina? Pues sí, yo creo que primero que nada tomar las medidas. Si no las estamos tomando, pues entonces sí el riesgo es alto. Pero yo creo que tomando las medidas, digo, yo he estado tratando de estar bien informado del tema. Y lo que acabo de comentar, yo creo que disminuye mucho la posibilidad de contagios. Pero sí tenemos que tomar todas nuestras precauciones. El mayor tiempo que pueda uno pasar en casa, pues también es bueno. Y tratar de interactuar lo menos que se pueda con las personas. Se habla también de más o menos un método de disaco, que si no tenemos. Un método, exactamente. Pero no, yo creo que hay que tratar de no entrar mucho en pánico, porque pues de por sí ya una economía, pues ya baja. Como que veníamos trayendo complicada para Jalapa. Pues esto está agravando, pero digo que esto también a final de cuentas nos va a dañar más de lo que yo creo que se puede prevenir. ¿Qué le diría en este caso al sector empresarial? Muchos se quejan de que pues esta contingencia realmente sí les va a afectar, porque apenas está entrando México. Después de la contingencia, ¿qué va a venir para el sector empresarial? Sí, yo creo que no disminuir, porque también oigo comentarios de todo tipo que es una exageración, otros dicen que no, que la realidad es muy grave. Desgraciadamente esto está desembocando en que muchos negocios yo veo que están pasando con una crisis fuerte, muchos ya cerrando sus negocios. Y yo creo que más que entrar en un pánico es tomar las medidas. Yo creo que tomando las medidas, los negocios, la industria puede seguir operando sin ningún problema y digo sin darle la importancia a todos estos requisitos que tanto nos están recomendando. Y yo creo que siguiendo estos consejos que vemos todos los días, pues no hay necesidad de entrar en pánico porque el motor de una economía son los negocios y es un círculo vicioso, ¿no? La gente deja de vender, la gente anda sin dinero, no compra y pues eso. Y eso genera otros problemas, ¿no? Así es. Decía, bueno, el sector empresarial, algunas figuras que lo integran, que necesitan impulsar la economía porque eso hace que haya flojo de dinero y pues la gente pueda estar teniendo también sus fuentes de empleo, ¿no? Sí, independientemente del virus, la base de la economía se llama empleo. Exactamente. No porque yo lo diga, yo soy administrador de empresas y conozco un poquito del tema. Y en la medida que se vaya combatiendo el empleo, ¿cómo se combate? Pues dando todas las facilidades para que se creen nuevas empresas, nuevos negocios. Exacto. Y eso viene mucho de parte del gobierno y viene mucho del ayuntamiento facilitar que se instalen nuevos negocios. Claro. Para crear más empleos que cuando hay empleo y cuando la gente te da dinero en el bolsillo atacas muchos otros problemas de organización, en fin, de vandalismo, muchas cosas que vemos que hoy en día nos están atacando. Pero creo que sí, el primer ingrediente que yo creo para afrontar el coronavirus y la crisis que estamos viviendo es ayudar al empresario a generar más empleo. O sea, darles todas las herramientas y facilidades para crear. Entonces, se nos olvida que su servidor público es seguir y darle todas las facilidades a la gente. ¿Qué opina del trabajo que se está haciendo actualmente del gobierno del Estado hacia el, ahora sí, hacia Veracruz? Pues bueno, yo creo que como todos los gobiernos cuando empiezan, cuando ya llevamos dos años, pero sí es difícil, es complicado, a mí ya me pasó. A veces quisiera uno tener la varita mágica para resolver todo y la verdad es que a veces los procesos son difíciles, son complicados. Pero pues también es que uno quiera y mucho diálogo y llegar a acuerdos con los diferentes grupos de sindicatos. Y yo he visto que cuando hay buen diálogo las cosas se pueden lograr bastante bien. Yo creo que ahí, pues bueno, yo recomendaría mucho diálogo al interior y con los diferentes grupos. Y seguramente se ve resolviendo muchos de los problemas que hoy en día seguimos quejando. Ok. ¿Y qué viene para los próximos meses, trabajo de usted? ¿Cuáles son sus proyectos? Sí, bueno, pues ahorita dedicado a mi negocio, aquí a la fábrica, también con suyo, estoy haciendo un fraccionamiento y viene en camino otro. Yo estoy abocado pues principalmente a la empresa, la iniciativa privada. Ahorita, por el momento, pues no hay planes políticos. Ok. Pues ya sabemos que es un gusanito para los que hemos andado también en la parte política, aunque a mí me han tocado las dos partes. ¿Extraña la parte política? Pues no es mala. No, no podría decir. Dicen por ahí, he platicado con unos que han tenido también la oportunidad de servir a Jalapa. Y te dicen que es siempre lo mismo. Muchos te dicen, fue difícil, fue muy complicado, pero también fue una gran satisfacción. Claro. Y más el caso de un lugar tan importante como Jalapa, o siendo la capital de Jalapa. Pues sí, ya tiene problemas de muchos tiempos. Jalapa ha crecido. ¿Usted cómo califica el trabajo de las autoridades entonces? Pues mira, es muy difícil. Yo ya estuve ahí. Recibo uno muchísimas críticas. Yo creo que ha tenido sus altas, sus bajas. Es muy difícil dar un... Porque también no he tenido los datos precisos para poder emitir un gitano. Pero, pues yo creo que ahí va, en la palabra. Ahí va. Es muy difícil. Yo creo que este... Yo lo que recomendaría es siempre, digo esto, digo que se da tanto en la acción pública como en la privada, que en los puestos de trabajo siempre busquen gente con los perfiles. Sí. A veces nos dejamos llevar por la percepción de que una persona es bueno para todo. Y la verdad yo creo que estamos viviendo yo creo que un mundo donde todo es más especializado. Exacto. Y más en puestos tan delicados, en una administración, en las direcciones, a lo mejor para abajo, pues a lo mejor con cierta capacitación se van dando las cosas. Pero en las partes directivas sí siento que tiene que ser gente ya especializada, ya comprobada, que conoce del tema. Porque siempre lo he dicho, si a veces los que tienen el perfil a veces les cuesta trabajo, a veces tienen, pues, errores como todos tenemos. Pero una persona que no tiene el perfil, pues va a ser el doble riesgo de que seguro lo van a arreglar. Pues, ¿algo que desea agregar? Yo me iría directamente al empleo, que es donde los gobiernos tienen que poner principal atención para que esto empiece a disminuir y volvamos a tener el calapa que ya tuvimos. Claro. Pues, muchísimas gracias. Nos despedimos de esta entrevista. Le agradecemos el espacio aquí en su oficina y, pues, el momento también en esta contingencia que estamos viviendo actualmente. Nos despedimos de Ícono Veracruz y siga nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.